Música Bueno, madre de la música, no te emociones Música Pasa con el de mí, cuanto más quieras que de verlo Música Pasa con el de mí, aunque el juro es un canciller Música Pasa con el de mí, cuando Dios te arrepentió Por el amor que te di, no se olvida más simplemente Música Música El que te enseñó a querer, el que acaba de decirle adiós Música Todo es posible Música El que te enseñó a amar, el que acaba de decirle adiós Lo que nunca se olvida Música 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 Música